Este baile lo practicé hace mucho tiempo Tengo que seguirlo practicando Ay, ya estoy improvisando Vale, vale A ver, perdón, no puede Espera, esperen, calmen los caballos Calmen los caballos Eh, espera que no me sale tan mal Tengo que seguir practicando un poquito Y no me sale tan mal Me costó hacer ese practicado, es una combinación entre Chuffle, creo que es Chuffle, ¿no? Lo que estaba haciendo, me costó aprender Pero he podido